¿Cuál es la asociación para las personas que tienen esclerosis múltiple? Nosotros conocemos a UCAL a través de un profe que es docente allí desde hace ya un buen tiempo, de Luis Esparza. Nosotros estábamos buscando una forma de darle visibilidad a esta enfermedad que afecta alrededor de 2.500 peruanos a nivel nacional. Y entonces fue a través de él que llegamos a Crealab, a este espacio donde nos dieron la oportunidad de plantear justamente un tema que nos preocupaba mucho, que es puntualmente el acceso a tratamientos por parte de las personas afectadas con esclerosis múltiple en el Perú. Y entonces le planteé a Luigi en ese momento la posibilidad de hacer alguna campaña, algo que permitiera darle visibilidad a la enfermedad. Los spots que realizaron los chicos realmente fueron más allá de las expectativas que nosotros teníamos. Cuando yo me reuní la primera vez con la gente de la universidad con quien estaba a cargo de este programa y le planteamos un poco la idea de lo que necesitábamos, me dijo algo bien claro y bien concreto. Me dijo, bueno, los chicos tienen que entender bien cuál es el objetivo y de acuerdo a eso se hace lo que ustedes están proponiendo. Entonces yo recuerdo haber ido a una clase de profe Esparza y explicarle a los chicos primero qué era la enfermedad, qué implicancias y qué impacto había en las personas que lo padecían y en el entorno y qué era lo que esperábamos nosotros como afectados por esclerosis múltiple y como asociación por parte de ellos. Y fue una experiencia muy gratificante porque los chicos inmediatamente se pusieron la camiseta. Entonces asumieron desde el arranque un rol muy activo y con muchas ganas de aportar. Yo creo que el que los estudiantes participen en proyectos sociales como parte de sus estudios en la universidad es fundamental. Es como ensuciarse los zapatos. Los chicos tienen que aprender a que hay una realidad más allá de las aulas. Y la única manera de involucrarse y de saber qué cosa hay más allá es saliendo de ellas. Y salir de ellas a través de cosas tan concretas como por ejemplo el proyecto que han hecho con nosotros. Entrevistarse con gente que tiene esclerosis múltiple, conocerlos un poco más. Porque no solamente es que tomaron suya la idea y la plasmaron a través de un video, de cuatro videos, sino que entrevistaron a cada uno de los afectados y entendieron un poco cuál era la dinámica de la enfermedad, cuál era el impacto de la enfermedad entre las personas. Entonces se establece una empatía que a mí me parece fundamental para que los estudiantes desarrollen esa sensibilidad que es tan importante, esa conexión humana que es tan importante y que va más allá de la parte teórica que te puede dar la universidad cuando estás sentado solamente en tu escritorio o en tu mesa frente a una pantalla o una pizarra. Los spots que han sido creados por los chicos han tenido más de 15.000 visualizaciones, algunos de ellos. Han sido muy compartidos porque son spots que han reflejado perfectamente la realidad de las personas afectadas con esclerosis múltiple. No quiero dejar pasar la oportunidad sin antes haber agradecido a UCAL por todo lo que ha significado la colaboración de sus estudiantes, de los chicos en la elaboración de estos spots. De verdad han logrado, han cumplido a mil el objetivo que nos propusimos al empezar con el proyecto. Así que, gracias. 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 Gracias.